Estamos muy contentos por la elección del Comité Pro Adhesión al próximo municipio de San Quintín de los habitantes de Coloned. Venimos a ofrecer su apoyo a la ciudadanía de Coloned. Afortunadamente se formó un buen equipo, un comité, donde el objetivo principal es lograr que también Coloned sea parte de San Quintín. No queremos que queden en Ensenada, ni ellos tampoco. Así que el comité viene a apoyar esta noble causa, digamos así. Y sobre todo que estamos viendo el interés de la comunidad de Coloned, así que no los vamos a dejar solos. Aquí estamos. Venimos muchos compañeros del comité. Vienen algunos del equipo de nuestra diputada de aquí del 17 distrito a apoyar este anhelo que también la gente de Coloned tiene. ¿Qué invitación les haría a ellos al nuevo comité para que lleven a cabo una buena labor? ¿Qué experiencia? La experiencia que tenemos es que tenemos que sumar a toda la gente, tenemos que multiplicar para que se acerquen a este apoyo. Porque como sabemos, tanto el Congreso como el gobierno se miran a una comunidad y se miran a los ciudadanos unidos con propuestas viables, con propuestas para mejorar el bien común, pues seguramente vamos a avanzar más rápido. Cuando miran a una comunidad dividida y que cada quien jala para su lado, pues la verdad es muy difícil de avanzar. En este caso estamos viendo aquí la gente que estuvo con nosotros en esta reunión muy unidos y muy puestos para trabajar. Así que tenemos en este comité desde jóvenes y mujeres de lucha que van a trabajar por este gran proyecto. Eso es lo que nos da gusto y nos anima para seguir trabajando con ellas. ¿Tiene el nuevo presidente de este comité, Proadección? ¿Su nombre, por favor? Rogelio Rosano Ruiz. ¿Su equipo que lo conforma es la ciudadana? Laura Rappelante. Víctor Velasquez Rodríguez. La Lappelante. Felicidades Rodríguez. La Lappelante. La Lappelante. ¿Cuál de la hora? Pues en buena hora para continuar con este proyecto maravilloso. ¿Algo que quieras agregar más? Pues simplemente darle la bienvenida al comité y vamos a trabajar codo a codo. Vamos a luchar por colonel y lo vamos a lograr. Es lo que yo les comentaría aquí a mis amigos. Al nuevo comité, ¿hay algún impedimento que les haga detenerse de esto? ¿Qué piensan acerca de esto? Ninguno. ¿Sí? Al contrario, vamos a echarle muchas ganas. Echarle ganas y sobre todo bienvenidos. Claro. Creo que se está decidiendo el rumbo de Punta Colonet. Este, aunque mucha gente no lo miren así, pero es el rumbo del pueblo de Punta Colonet. Este, y queremos estar preparando a este pueblito abandonado. Vimos que entregaron algunas firmas. Este, fueron más de dos mil sesenta y tres firmas, si no me equivoco. Sí. Este, vinieron ahora sí bien organizados, bien decididos. Y eso da, pues mucho que decir a favor de este proyecto del futuro. Pues muchas gracias. Gracias, en buena hora, ciudadano. Gracias. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches.